de Jocelyn Vásquez, la otra chica, la que apareció muerta en los pantanos de Villa con un balazo en la cabeza. Esta es la historia. Vivía en medio del desenfreno, seducida por el peligro. Así habría llegado a ser parte de la banda criminal Los Malditos del Rolex y capturada por la policía en el Hotel Rojo de Punta Negra. Pero el último lunes apareció asesinada en esta sequía en medio de un charco de sangre. El cadáver de Jocelyn Daniela Vázquez Hernández, alias La China, fue encontrado cerca a los pantanos de Villa con signos de haber sido golpeada y de haber recibido un balazo en la cabeza. Yo estaba sola, ¿qué querías que hiciera? La noche me pidió al oído que yo te quisiera. Según la policía, la joven detractiva venezolana fue deportada el día que agentes de investigación intervinieron este búnker en donde los integrantes de Los Malditos del Rolex festejaban con alcohol, sexo, armas y drogas. Abajo, 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 carteras afuera ya, carteras afuera, carteras. Aquí esta sequercía la prostitución clandestina. Por los servicios obraban aproximadamente en 350 a 300 soles dependiendo del tiempo. Sí, alias La China tenía una relación hace un año y tres meses con el peruano Juan Ángelo Castro Vergara, de 42 años. La joven víctima tenía un pequeño de tan solo cinco años y decía que su hijo era su vida. Según su pareja, ella salió el último domingo a las seis de la tarde con sus amigas rumbo a una discoteca en Punta Hermosa, pues asistía a fiestas de música electrónica. Dice que desde ese día no la volvió a ver, hasta que tuvo que identificar su cadáver en esta seca y luego acudir a la morgue de Lima. Saludos a la gente de Venezuela. Un beso. La señora hermosa de Venezuela y todos mis amigos de Venezuela. La víctima era amante de los lujos y las fiestas en Yate. Los videos, fotos e información que guardaba en su celular vienen siendo investigados por la policía, pues aparecería junto a besados delincuentes venezolanos. Trascendió que según el medio hermano de la China, cuando la venezolana fue expulsada del Perú en enero pasado, el peruano Juan Castro contrató un avión privado para traerla desde Ecuador e ingresarla a nuestro país de manera ilegal. Además, habría dicho que antes de morir su hermana le confesó que quería terminar la relación y abandonarlo para siempre. La policía investiga las hipótesis en torno a este misterioso crimen.